Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo mi pedido de campaña número 5 de AVO. Me llegaron dos cajitas y bueno, lo que principalmente aproveché en esta campaña fueron las ofertas de las cremas. Entonces, pues eso va a estar teniendo el mayor espacio de las cajas. A ver... Bueno, lo primero que encuentro es mi factura. ¿Ya? Bueno, me dice que sí mantengo el mismo nivel. Ya tenemos por acá este shampoo de sábila con macadamia o aloe con macadamia. Este venía conjuntamente con una crema para peinar. Entonces me pidieron la crema para peinar y mejor completé el set y pedí el shampoo. Por acá, lo que veo es todo cremas. Mira, todo está lleno de cremas. No hay ningún producto diferente. Entonces, 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 te voy a dejar así. Vamos a abrir el segundo cartón. Que ahí vienen un par de cosas diferentes a cremas. O sea, que no son cremas. A ver... Ya. Por acá tenemos este que es un monedero debe ser. Sí, es el monedero revé. Miren, vienen empacado así, totalmente sellado. Entonces, no se la puede ver. Hubiese sido transparente que al menos hubiésemos podido ver el color. Bueno, aquí tiene un huequito pequeñito. Y se le puede ver. Qué lindo. Está bonito el color. Ahora, lo vi en el catálogo y también me pareció bonito. Estuve solicitando una promoción de estas fragancias Secret Fantasy. Viene la Actitude Festival. La Secret Fantasy Normal. La Secret Fantasy Crush. Ahí. Ahí se ve. Vienen tres. Y la Latin Attitude, que es la celeste. Esas cuatro fragancias venían conjuntamente con algo más, no me acuerdo. Bueno, aquí está la crema para peinar. Ah, no. Esta es de otra línea. Esta es la crema para peinar de Sábila, que pedí hacer. Por acá me estuve pidiendo una promoción de esta línea, que es de menta acuática y pepino. Esta línea está de promoción en esta campaña. Entonces, aproveché pidiendo un set para tener en stock. También me solicitaron estas máscaras para pestañas, la Ultra Volume y Big and Stream. Máscara de volumen y longitud para pestañas. Estas dos me pidieron. Si ustedes han probado, déjenme saber en los comentarios qué tal les parece. Aquí están las colonias que vienen en el set de las cremas. Tenemos este que es... ¿Qué es esto? Un collar mazaretes. Igual viene así sellado. Entonces, no se les puede mostrar. Tenemos un protector solar para niños. Este protector solar viene con color. Nunca he visto cómo es, pero espero que les quede a cualquier tono de piel, ¿no? Me imagino que es algo que les aporta un bien poquito de color. O no sé, si ustedes ya han probado, pues por favor déjenme en los comentarios saber qué tal es. Por acá tenemos una crema de coco de 400 ml. Pedí para tener en stock estos brillos. Están de promoción en esta campaña. Pedí de vainilla. Por acá tenemos de... ¿Qué es este? De fresa. Y otro más pedí. ¿Ya? De ahí tenemos más cremas de un litro. Y están los catálogos. Me han enviado por aquí. Los catálogos de campaña 7. Bueno, por el momento estaremos trabajando con los catálogos de campaña 6. Pero estos son los de campaña 7 que vienen más después. Estos cepillos están a 5 dólares. Están bonitos. Son unos cepillos grandecitos. Y listo. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier sugerencia o comentario. Si desean inscribirse a Avon o a las demás marcas con las que trabajo. Kessy, Kassai, Solabel y Jan Bal. Me dejan un comentario para ayudarles. Chao. Chao.